Te pido de rodillas, luna no te vayas Alúmbrale la noche a ese corazón desilusionado A veces maltratado No te perdonaré si me dejas solo Con los sentimientos que pasan como el viento Lo revuelven todo y me vuelven loco Un lobo por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo no te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Si me vuelves loco Te pido de rodillas, luna y mil perdones Que al llegar la aurora, no me digas adiós No dejes ir el llanto De tantas canciones De una luna rota Como una guitarra Por tantas promesas Que se van volando Que me vuelven loco Ay, 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 ay Un lobo Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo no te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco La, 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 la Y es que estoy loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna, no te vayas Que bonito lo que ahora estoy sintiendo Que bonito despertar entre tus brazos Y ver amanecer en tus ojazos Saber que siempre seguirás mis pasos Que bonito Nunca quise tener lujos Nunca quise tener lujos ni dinero Porque el oro no me dio más que tristeza Y hoy vivo tan feliz en mi pobreza Que aquello que perdí Que aquello que perdí Nada me pesa Si te tengo Qué bonito Qué bonito Ser pobre y adorar a una princesa Amarla de los pies a la cabeza Por todo lo que soy Por todo lo que soy Me felicito Qué bonito Tener en el hogar tanta belleza Que amor y pan no falten en la mesa Yo sé que lo demás vendrá solito De veras De veras No hay nada más hermoso en esta vida Que contar con el amor de una mujer como tú Exactamente como tú Nunca quise tener lujos ni dinero Porque el oro Porque el oro no me dio más que tristeza Y hoy vivo tan feliz en mi pobreza Que aquello que perdí Nada me pesa Si te tengo Qué bonito Qué bonito Ser pobre y adorar a una princesa Amarla de los pies a la cabeza Por todo lo que soy Me felicito Qué bonito Tener en el hogar tanta belleza Que amor y pan no falten en la mesa Yo sé que lo demás vendrá solito Qué bonito Tener en el hogar tanta belleza Que amor y pan no falten en la mesa Yo sé que lo demás vendrá solito Qué bonito Tener en el hogar Ay, 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 no me lastime más el corazón Que no tengo siete vidas como un gato Ni mala intención Yo no soy como un juguete de tu diversión No me trates como un niño que he perdido No me llevas sin dirección Señora No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea perdido No digas que no No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten Yo sé lo que sientes No digas que no Solo te pido confianza No me digas adiós No me digas que no quiero arreglar la situación Crecer en ti De ese fuego y esa pasión ¿Qué antes sentías cuando me mirabas? ¿Qué antes sentías cuando me tocabas? Si te vas no sé qué haré Eres la razón por la cual seguiré aquí Esperando por ti Hasta que tome tus dulces y vengas a mí No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea prohibido No digas que no Enrique Iglesias No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten Yo sé lo que sientes No digas que no Consejo Haga lo que sienta su corazón Siga ese ruido Acércate y calladita Vete conmigo Si lo consigo Puedo ser tu novio Tu amante o tu amigo Ella me mira Yo la miro Suspiros Sentidos Revolcamos a la cama Y se me aceleran los latidos Mírame no me digas